Adonde.com, bueno que ahora ya no es solo Adonde, yo creo que varios de nosotros debemos aportarnos de Adonde, por lo menos me acuerdo de hace 10 años seguro que ya se esté Adonde.com como un sitio web con varias referencias de sitios locales, creo que el modelo está cambiando, evolucionando y ahora ya no solo es un sitio web, bienvenido Pedro Adelante. Muchas gracias, mi nombre es Pedro Neira, soy gerente general de e-holding y vengo a contarles un poco como ha cambiado Adonde.com y el nuevo modelo de la situación que hemos hablado. Como grupo tenemos más de 12 años de experiencia en el sector de internet, como mencioné Eduardo nacimos con Adonde.com pero últimamente ya hemos avanzado unas cosas más y básicamente para que se ubiquen lo que nosotros nos dedicamos es, desarrollamos nuestros portales y nos dedicamos a la venta de publicidad. No desarrollamos páginas voluntarias terceros, sino vivimos del negocio publicitario. Un poco para que conozcan a quienes son los emprendedores detrás de e-holding, que es esa empresa que ahora agrupa a estos tres portales que luego les voy a presentar un poco más detalle. El primero de todos es Horacio Favela, que es el fundador de Adonde.com, que fundó esta página que es un directorio de páginas peruanas en 1997. Horacio empezó con esta página un poco como con otro socio, un poco como jugando. En esa época, digamos, muy pocos estaban metidos en el sector. La página fue creciendo, luego hizo otros emprendimientos como te cubriendo, Adonde.com y como tema anecdótico, él estuvo a punto de hacerse literalmente millonario antes de la burbuja de internet. Casi vende Adonde.com y por cuestión de días o semanas, reventó la burbuja y no lo vendió. Se frustró la compra y bueno, siguió con Adonde.com y ahora nos está viendo bastante bien, pero digamos que como cuestión anecdótica casi, casi, casi se vende y quisiera vender a un nuevo empresa. Yo por otro lado vengo de un banco bastante distinto. Yo trabajé en apoyo unos años, ahí tuve mi primer contacto con mi internet al estar a cargo de una web que se llama intermate.com. Me gustó mucho este proyecto y decidí enfocar mi carrera hacia empresas de internet nada más. Pude hacer una maestría de España y me quedé trabajando luego en una empresa que se llama imprimaonline.com. Hasta que a comienzos de este año nos juntamos los tres y decidimos formar e-holding, ¿no? Y la tercera persona en e-holding es Hans Ostlund, que viene de un perfil completamente distinto, viene de la banca de inversión, se dedicaba a ver temas de discusiones, discusiones de bonos y temas financieros que no tienen nada que ver con internet, ¿no? Nos juntamos los tres y empezamos a conversar a comienzos de año y hemos creado una oportunidad de negocio interesante, agregando algunas cosas que ya estaban hechas, como Adonde.com. Y decidimos entre los tres formar e-holding, ¿no? A día de hoy, bueno, un pequeño paréntesis, antes de contarles qué portales manejamos, ¿no? Todos los que han estado metidos en el tema de internet probablemente sientan lo mismo que yo, ¿no? Cuando tienes una página y la ves nacer y la ves crecer a lo largo del tiempo, le agarras cariño, ¿no? Y le agarras cariño casi, casi como si fuera tu hijo, ¿no? Entonces, quería presentarles nuestras tres páginas, más o menos, este, como eso, ¿no? Adonde.com es un portal horizontal que ya tiene 12 años, ¿no? Ya está, digamos, este, casi, casi con entrar a la pubertad. Este, es un portal, es un directorio de páginas web peruanas, es un portal que ya tiene mucho tiempo, está muy bien posicionado en internet, es bastante rentable, y, este, es el portal más antiguo que tenemos, ¿no? El segundo portal que tenemos ahora es Adonde Vivir, que es un portal que tiene más o menos un año, ¿no? Ya hace unos meses, este, empezó a caminar y ya hace unos meses, este, superó el break-even, y... celebramos nuestro primer año con más o menos un millón de páginas vistas al mes. Y la último, la última criatura que hemos sacado, este, que se llama Adonde Juegos, tiene, es un portal de juegos gratuitos online para niños y jóvenes, que tiene más o menos dos meses de lanzado. Estos son, a día de hoy, los tres, los tres portales que manejamos. No les podemos mencionar los que están gestando ahora mismo, por un tema de confidencialidad, pero, lo que sí les mencionamos es que, la idea de, de, de crear y con estos tres portales, y, y nuestra propia área de desarrollo, algunos de los cuales han venido, están aquí presentes, es apostar agresivamente por el, por el sector de publicidad online en Perú, y... que creemos que va a crecer bastante en los próximos tres o cinco años, ¿no? En cuanto a los logros y la situación actual, somos la sexta red con más tráfico en Perú, a día de hoy. Tenemos más o menos dos millones y sietecientos cincuenta mil visitas al mes. Tenemos el territorio con más tráfico en Perú, y el portal inmobiliario con más tráfico también en Perú. Este... Otro punto importante es que nuestros portales son rentables, y se sostienen con unos ingresos publicitarios, cosa que es difícil de lograr, pero, bueno, a dónde fue, acaba de, de, de salir al mercado, pero los otros dos son rentables y se mantienen con, con un modelo publicitario que fue, luego de la burbuja, un modelo bastante criticado y bastante, digamos, vapuleado, ¿no? No, 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 no mucha gente creía en que se puede hacer plata en internet a persona por modelos publicitarios, ¿no? Las páginas son rentables y las que vayamos a sacar pensamos que lo van a seguir haciendo, ¿no? Y también lo más importante que se ha mencionado casi a lo largo de todas las presentaciones, empezando por la de Santiago y pasando por la de Eduardo, es que tenemos ya un equipo humano consolidado y, y alcanzado, ¿no? Es decir, tanto en el área de desarrollo y diseño como en la parte comercial, ¿no? Y eso es lo que nos da la tranquilidad de, 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 de... de que con lo que, lo que venga, pues, este, lo vamos a afrontar con bastante tranquilidad, ¿no? Esto son un poco, digamos, este, las cifras en cuanto a tráfico. Estamos con lo que mencionaba en sexto lugar. Y, por último, Daniel, uno de los temas que nos pasaba era, digamos, qué mensaje se podía dar a la comunidad de Lima Valley, ¿no? Yo solamente quería transmitir dos, dos cosas muy rápidamente. El primer punto es que esto recién está comenzando, ¿no? La movida, digamos, todo lo que agrupa este emprendimiento, digamos, que incluye Lima Valley, que ha crecido de una manera muy grande, está recién comenzando, ¿no? Tanto sea para el sector de desarrollo, de páginas web, como el sector publicitario, está todavía en pañal, ¿no? Este... Solo para poner algunas cifras, ¿no? La penetración de Internet en el Perú todavía es muy baja, ¿no? Si nos comparamos con algunos vecinos, tenemos 25% de penetración cuando Chile tiene 50% y Colombia 45%, ¿no? No estamos hablando de Estados Unidos y de Inglaterra, sino de países bastante cercanos, ¿no? El e-commerce en el Perú es casi inexistente porque no hay muchas tarjetas de crédito, todavía no hay medios de repago online exclusivos, de discusión masiva, y no hay muchas tiendas online. Y el salto en la publicidad online todavía no se ha dado en el Perú, como se ha dado en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra ya se invierte más plata en Internet que en televisión. En Perú todavía estamos bastante más lejos de eso, pero, digamos, este... La situación es que se invierte el 2,5% del presupuesto publicitario en Internet cuando el 15% del consumo de la gente ya se da en medios online, ¿no? Todo eso, según mi humilde punto de vista, va a cambiar radicalmente en los próximos años. Este... en los próximos 2 a 4 o 3 a 5 años, esta situación va a cambiar radicalmente, ¿no? Y el segundo mensaje relacionado con el primero es que, dado ese escenario, lo único que podría, digamos, compartir con toda la comunidad de Lima Valle es que lo que nos toca ahora es colaborar en vez de competir, ¿no? En mercados muy maduros, ya no crees en la única forma de crecer esa cosa de tus competidores quitándoles el market share, ¿no? En mercados como el nuestro, sea cual sea el área relacionada en Internet en la que estamos creciendo entre 40, 50, 60% por ciento al año, ¿no? No tiene ningún sentido competir, ¿no? Tiene mucho más sentido colaborar y hacer crecer la torta que tratar de quitarle, digamos, lo... Pero pegarte por lo poco que hay, este conmite, conmite el costado, ¿no? Y... eso es todo. Muchas gracias.